¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale, esquina azul! ¡Vamos, Rojo, vamos! ¡Vale, Rojo, dale! ¡Tú primero! ¡Eso! ¡Vamos, Diego! ¡Deja que peleen, hombre! ¡Vale, Rojo! ¡Vamos! ¡Adeja, adeja! ¿Se vive en hueso, no? ¡Vamos! ¡Abajo, abajo! ¡Dale, Rojo, dale! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Dale, que el azul se casó! ¡Se casó! Dale azul... Dale azul... Dale azul... Dale Zalem... ¡Abajo, abajo! Cortala abajo... ¡Dale! ¡Vale! ¡Dale Diego! ¡Abre! ¡Eso! ¡Vale! ¡Dale azul! ¡Decansate, calzón! dale Esquiel Azul se cansó, mira dale la derecha vino dale Esquiel Azul dale Esquiel Azul dale Azul vamos Azul dale Azul dale Azul dale 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 vamos 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 maldito 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 vamos Diego dale Juan mátalo mátalo asesinalo vamos Diego dale que lo suje mátalo dale dale si se cansó dale dale tira dale eso dale dale quino Azul dale Anzo sigue sigue tira eso dale tu primero quino Azul tu primero pégale dale mátalo mátalo eso dale síngelo eso dale eso dale Azul 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 dale Azul síngelo dale Azul síngelo síngelo dale Azul ganamos dale Azul dale Azul dale 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 por favor salen para poder Azul no acuérdate a poco pégale ¡Fuera el azul! 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 ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!